Cuando queremos ampliar MUSE más allá de lo que hace, siempre tenemos la opción de elegir la opción en objeto de insertar HTML. Voy a ir a una página vacía, para no manchar esas páginas, voy a ir a, por ejemplo, contacto, y puedo insertar un objeto, insertar HTML. Inserto y dice, this is arbitrary HTML, donde este código, atención, inserta HTML, pero no inserta CSS y Javascript, este código lo que hace es negrita en HTML. Por tanto, cuando pulso OK, compruebo como efectivamente, tarda un segundo pero ahora lo hace, pone this is arbitrary HTML y compruebo como arbitrario está en negrita. Por eso, si hago doble clic, lo que hago es poder editar, doble clic más rápido, normalmente se vuelve a abrir la ventana, pero lo que voy a hacer es escribirlo directamente. Voy a ir a una página, por ejemplo, Google Maps, voy a copiar un trozo de código HTML, un e-frame, vamos a ver si funciona con MUSE. Vamos a objeto, insertar HTML y aquí pego, botón derecho a pegar, el código que he copiado. Es un e-frame, donde tengo propiedades de e-frame, anchura, altura, frame border y tengo el source, tengo la fuente. Por tanto, pincho OK y lo que obtendré ahora es un e-frame donde el programa me ha pegado Google Maps. Voy a hacer esto así, voy a hacerlo más grande. Ah, bien, no, claro, no puedo hacerlo más grande porque en este caso, en el e-frame, lo que he hecho es definir esa anchura. Voy a previsualizarlo. Tengo ahí mi e-frame, donde compruebo evidentemente cómo es funcional y tengo un mapa incrustado dentro de mi página de MUSE. Otra cosa que puedo hacer, evidentemente, borro esto y cuando inserto HTML e inserto ese código, le digo que el width no sea 825, sino que sea 800 y que el height no sea 350, sino que sea 400, por ejemplo. Así que le digo OK y lo que hago es insertar un e-frame, pero con las propiedades de HTML que he dicho. Por lo que ahora puedo hacer así y cuando previsualizo, tengo un mapa en Google Maps con las propiedades que he especificado. Tengo, por tanto, ya mi mapa insertado dentro de este sitio web. ¡Vamos!